american truck simulator un gran juego que solamente está disponible para pc y desgraciadamente no contamos con él en el sistema operativo de android pero tu amigo frey android en esta ocasión viene viene trayéndote una excelente alternativa para que tú puedas jugarlo en tu dispositivo android quieres saber de qué se trata ok quedate ahí donde estás y no te muevas de aquí que ya comenzamos qué tal amigos de youtube cómo están los saludo con el placer de siempre su amigo frey android con un nuevo vídeo en esta ocasión como ya les dije antes de empezar este vídeo les traigo una excelente alternativa al juego de american truck simulator o también al juego digo perdón euro truck simulator o también al american truck simulator se trata de este juego que ustedes pueden ver aquí se llama un gran truck simulator y bueno es una excelente alternativa para ti usuario de android que no tienes pc como yo o que ya tienes pc pero no lo has comprado el juego o no lo has podido descargar o qué sé yo así es que vamos a entrar directamente al juego para mostrarte cómo funciona esto para mostrarte qué tal está el juego en lo personal es una es un excelente juego que no debe de faltar en tu dispositivo móvil es el más parecido creo al american truck simulator o al euro truck simulator y debe de estar ya en tu dispositivo móvil si tú eres fan como yo de estos juegos de estos juegos de simulación aquí pueden ver una advertencia bueno un aviso que dice que este juego se encuentra en etapa de desarrollo y que tienes que calificarlo con cinco estrellas si quieres que en las próximas actualizaciones ya se mejoren los los errores y o problemas que tiene este juego como les digo este juego es el más parecido a estos juegos de pc que vienen siendo el american y el euro truck simulator pero pues obviamente pues nada que ver con un juego de pc porque pues en pc que tenemos mejores gráficos yo vi esos dos juegos en en unos canales de haya de unos youtubers y la verdad me enamoré de ese juego espero poder jugarlo más adelante y pues por lo pronto voy a calmar mi hambre de de american y de euro truck simulator con este juego y otro que les estaré trayendo más adelantito ok como pueden ver yo aquí ya pues ya tengo mi licencia tipo b o clase b no sé cómo se le diga vamos aquí a mostrarle los demás camiones que podemos comprar si le damos aquí en comprar nos va a decir que no podemos hasta que tengamos licencia clase c cosa que ahorita todavía no podemos pero eso lo vamos a lo vamos a lo vamos a lograr y con los empleos que podemos encontrar aquí aquí nos da el tipo de de empleos que podemos bueno la carga que podemos trasladar aquí nos dice que es soja con un valor de 6 mil ochocientos cuatro dólares o pesos más bien yo creo que dólares porque eso sería muy poquitos tenemos también maíz también aquí esto es lo que nos pagarían por trasladar esta carga maíz también pero esto ya nos pagan más cereales vamos a seleccionar este y pues lo que tenemos que hacer aquí bueno yo aquí ya la reí un poco porque primero tenemos que fijarnos donde nos van a dejar la la carga porque a veces si no la dejan demasiado lejos y pues bueno vamos a bueno aquí ya me equivoqué un poco le presioné donde no debía vamos a conducirlo publicidad aquí está cargando vamos esperamos a que empiece el juego este juego banda viene con mod de dinero ilimitado para que ustedes pues reparen reparen su camión y y gasten el dinero que quieran porque pues también les van a cobrar casetas o peaje o no sé cómo le digan ustedes en su país y pues van a ocupar el dinero este juego originalmente viene sin mod de dinero viene en la play store obviamente gratis pero sin dinero bueno aquí lo bueno que ya tenemos la carga por un lado vamos a moverla la vista de la cámara aquí tenemos el botón de acelerar frenar que suena como un ferrocarril aquí tenemos las luces pero aquí nada más es como para lanzarlas como para señalamientos y así bueno vamos a buscar la carga vamos a prender el motor aquí me equivocaba lo tengo con el acelerómetro vamos a a buscar la carga ok es esta que está aquí esta de aquí vamos a recogerla a ver vamos a entrar a la cabina en el apartado este tenemos el encendido de luces también como el encendido y apagado del motor vamos a aquí ya prendemos el tablero vamos a prender las luces y de modo para poder agarrar bien la carga al menos en mi caso vamos a cambiar la cámara por la aérea y vamos a agarrar la carga tenemos 10 minutos nada más para recoger para entregar pues la esta carga vamos a vamos a vamos a a ver si podemos agarrarla un poquito de problemas aquí un poquito de problemas aquí vamos a entrar en reversa y seguimos derechos derechos y presionamos en el gancho este de aquí tenemos la reversa y ahora si vamos a empezar con nuestro viaje vamos a entrar a la cámara de cabina y vamos a a ver dónde está la salida tenemos que tener cuidado aquí en este juego porque bueno aquí al menos yo porque ya tengo tengo carga aquí atrás antes era carga fija pero pues ahorita ya no tengo cuidado tener cuidado que de no dañar la carga para entregarla bien y que nos den el dinero que nos prometieron aquí hay que respetar en este juego también los semáforos de color rojo bueno aquí ya cambio a verde ahora vamos a entrar a a la cabina y pues vámonos vámonos de viaje como pueden ver más bien como pueden escuchar oigan tiene muy buen sonido es un sonido muy realista y la verdad eso es un detalle muy bueno de este juego una cosa que no me gusta de este juego a mí es que tiene hagan de cuenta me siento como si estoy jugando en el un juego de Slenderman y que en cualquier ratito me va a salir y me va a sacar un buen susto pero pues no ese es uno de los yo creo que el el cómo se dice el detalle más grande que tienen que arreglar los desarrolladores de aquí de este juego la verdad le hacen falta no sé edificios casas más urbanización y así obviamente en las zonas urbanas en las zonas de carretera pues no no se necesita aquí vamos a aquí en este en este lado nos marca el mapa bueno aquí ya cambio porque le presione nos cambio al retrovisor derecho ese también es un pequeño detalle que no me gusta porque no tenemos los dos este los dos retrovisores aquí ya nos apareció el izquierdo a ver vamos a pararnos para fijarnos a donde vamos creo que es por acá arriba tenemos seis minutos ya nada más nos vamos a apurar vamos a cambiar a la cámara de cabina creo que traigo mucha carga para el camión no está queriendo subir aquí vaya es un pequeño error un pequeño detalle con el cual lo contaba pero bueno ahorita vamos a agarrar vuelo no más hay que subir esta pendiente que está aquí y ahorita de volada vamos a llegar a nuestro destino bueno eso espero como pueden ver aquí viene muy detallado el interior de la cabina viene muy padre y la verdad pues bueno aquí podemos espejear bueno voltear para los lados y creo que ya estamos aquí en la en la parte más alta de de la subida aquí en el lado izquierdo podemos ver por el retrovisor el nuestro y pues ya nos quedan cinco minutos ya perdimos mucho tiempo creo que no voy a alcanzar a llegar a tiempo a a donde me van a recibir la carga espero lograrlo y yo me voy a callar un poco esto está muy está muy este como se dice muy aburrido le falta un poco de música así es que vamos a poner algo de música ok 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 se me atrabó un poco la lengua jaja vamos a poner un poco de música vamos a bajarle primero aquí ojo banda si tú quieres tener este juego es muy importante tienes que tener al menos bueno tu dispositivo móvil tiene que tener al menos cuatro núcleos y un gigabyte de ram si no es así pues te va a dar un poco de o más bien te va a dar mucho se te va a laguear mucho el juego a ver aquí ya tuve un pequeño percance vamos a hacernos para atrás ok ok ya está aquí y vamonos para adelante aquí hay que tener cuidado que no pegue la la carga vamos a abrirnos un poco y ya nos quedan cuatro minutos demonios creo que no vamos a alcanzar a llegar es lo malo de este juego que te da muy poco tiempo de de entrega y tienes que estar pues vaya muy muy apurado y eso implica pues multas y hasta daños a terceros que vienen siendo los choques y daño en la carga como pueden ver aquí nos aparece un límite de velocidad que es 60 60 kilómetros por hora pero pues yo en este caso pues me lo voy a pasar por el arco del triunfo porque pues ya se me hizo tarde y pues tantito se van a dar cuenta que me van a multar y esas cosas pero pues es cosa que me vale tengo que entregar la chamba por eso nos están pagando y hay que llegar a tiempo y hay que evitar un roso secreto y aquel amor de música ligera nada nos libra nada más que ahora ya ven ya nos multaron por velocidad por pasarnos del límite de velocidad pero me vale tenemos que llegar rápido a nuestro destino como pueden ver ya está amaneciendo aquí eso está muy muy padre así es que pues ya nos va a llegar la luz del sol y pues esperemos que esto se ilumine un poco nada nos libra ya estuvimos a punto de chocarle a ver este que se paró aquí en el acotamiento quítate ya llegamos en este punto que está aquí en este punto amarillo está nuestro nuestro destino ya nos multaron otra vez ojo también si se pasan los semáforos los van a multar en esta ocasión pues nos tocó el color verde aquí vamos a entrar a dejar la carga donde es donde es ahora aquí nos pide que estacionemos tenemos menos de un minuto vamos a estacionar vamos a meter la releja estamos un poco para acá vamos a meter la releja a ver vamos a ver si nos estacionamos mejor de frente porque lo versan Creo que no voy a poder Quedan 35 segundos Puedo lograrlo Creo que no lo logro Demonios Todo por el remolque ese Yo no se para que se lo puse Vamos a ver si podemos Comprar tiempo extra Bueno no se puede aquí por el Vaya porque es una versión Por decirlo así hackeada Y pues no podemos hacer compras Por internet, eso es un pequeño Detalle que no nos gustó Aquí pues desafortunadamente Vamos a darle en la opción del medio Que dice cancelar trabajo Y pagar la multa Vamos a pagar la multa Y pues por esto ya no recibiríamos ingresos Ni avance dentro del juego Y como pueden ver Aquí dice desgraciadamente Trabajo no cumplido Puro cero, puro cero Y hasta debemos dinero Debemos 3848 Y pues no logramos avanzar Para lograr la licencia tipo C Yo se que ustedes si son mas Ahora si que pues mas riates Para manejar Y ustedes si van a poder estacionarse Si van a poder estacionarse Así Bueno banda Este video ya se hizo No me había fijado Se hizo muy largo Vamos a darles Este Simplemente ya Una pequeña Demostración de como son Los camiones Que podemos comprar mas adelante Ya que tengamos la licencia tipo C Como son por dentro Vamos a entrar aquí Como pueden ver aquí Ya la cabina ya es mas chida Ya viene mas Mas fregona Ahora vamos a entrar Vamos a conocer Esta belleza Vamos a conocerla por dentro Aquí pues no podemos girar ahorita la camara Para ver el interior Pero si Bueno el interior me refiero A lo que no se puede ver Aquí en esta parte del video Vamos a conocer el interior de otro Este es el que mas me ha gustado Vamos a ver el interior Y ya ven Este viene un poco mas Ahora si que mas freson Y también este El que sigue Bueno A ver cual es este Que es el Supuestamente el mas El mas fregón El mas chido de todos Vamos a ver como esta el interior Aquí ya tenemos un poco Un poco de mas De mas botones Y esas cosas Y pues Este trailer Estas trocas Ustedes se las van a poder comprar Ya que adquieran la licencia Clase C Aquí yo estoy en la B Como ya vieron No pude entregar al tiempo El trabajo La carga ¿Por qué? Porque pues no me pude estacionar Por el Por el remolque ese que traía Ustedes si lo van a poder hacer Bueno banda Les dejo aquí en la descripción El link de descarga Como ya les dije Que el juego viene con mod de dinero ilimitado Para que ustedes Gasten Y se compren Todo lo que quieran Dentro del juego Bueno banda Muchas gracias por acompañarme Nos vemos en la próxima Chao Bye